Como forma de contribuir a la lucha contra la propagación de la pandemia, el grupo Viamar comenzó una jornada de desinfección de los vehículos de más de uso de las instituciones del Estado. Entre los primeros vehículos que serán desinfectados se encuentran las unidades del 911, el Servicio Nacional de la Salud, la Policía, el Ejército, obras públicas, defensa civil, la CAS y empresas de transmisión eléctrica. El cliente va a atravesar un proceso de sanitización con un producto muy especializado que se utiliza a nivel profesional para eliminar todo tipo de bacterias, virus, todo tipo de contaminación que tenga por patógenos. El producto es amonio cuaternario, se usa a nivel profesional en hospitales, en restaurantes y también lo estamos utilizando acá en Viamar. El vicepresidente comercial de Viamar informó que están preparados para realizar este proceso de desinfección a todos los vehículos que reciban y entreguen en sus talleres. La pandemia se ha agudizado, agudizado más bien la ya profunda crisis económica de Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó acusa al presidente Nicolás Maduro de bloquear la ayuda humanitaria en ese país. Comenzamos precisamente nuestro recorrido para conocer la evolución de la pandemia en nuestra región con la ayuda de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en Venezuela. Adelante. Sí, en Venezuela no se registraron casos positivos con coronavirus durante las últimas 24 horas, según el balance que ofreció Nicolás Maduro, con lo cual se mantiene en 329 la cifra total de contagiados. Además, Maduro reiteró su disposición a recibir ayuda humanitaria de cualquier país canalizado a través de las organizaciones mundial y panamericana de la salud. Esto luego de que en una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, países europeos solicitaran el envío de más insumos médicos a Venezuela porque consideran que en este país el COVID-19 podría tener efectos devastadores, señalaron. Además, en clave interna, Maduro pidió a la oposición un cese al fuego, es decir, el cese de las hostilidades, para lograr un acuerdo humanitario que permita frenar la expansión del coronavirus. Yo soy Manuel Covela, reportando desde Caracas para la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal? Un gusto saludarles desde la ciudad de Panamá. Pese a que las cifras por contagios de coronavirus, según las autoridades, son esperanzadoras, lo cierto es que día con día el número de contagios va en aumento. En el último recuento, dado a conocer por el Ministerio de Salud, se reportan cerca de 6.200 casos positivos de COVID-19, al menos 176 fallecidos y cerca de 484 personas han logrado recuperarse. Debemos señalarles también que a la fecha todavía el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no ha dado a conocer esas medidas para reactivar la economía. Recordemos que prácticamente todo el país está paralizado como una medida de mitigación para cerrarle paso a la pandemia del COVID-19. Son los detalles que yo les tengo desde la ciudad de Panamá. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Jesús González Campos. Saludos amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Dos personas más han perdido la batalla contra el COVID-19 en el territorio nacional. La cifra asciende a 66 desde que llegó el virus el pasado 11 de marzo al territorio nacional. Se practicaron en las últimas horas 117 pruebas para detectar 36 nuevos casos positivos. La cifra de positivos asciende a 738 según las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Los departamentos afectados Cortés, Intibuca, Lloro, Atlántida y uno en Francisco Morazán. Del total de infectados, 197 hospitalizados, de los cuales 181 se encuentran en condición estable, 8 en condición grave y 8 en la unidad de cuidados intensivos. Con este último reporte, 15 de los 18 departamentos en el territorio hondureño se encuentran afectados por el COVID-19. Este es un reporte de Kimberly Espinosa de Canal 11 de Honduras para la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal? Le gusta saludarlos desde México. Soy Roberto Ruiz con el corte más reciente con respecto al COVID-19 en nuestro país. Un tribunal de la provincia de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres acusados de ser los capitanes de un viaje ilegal en Yola. Christopher Taveras y Eddie Batista fueron detenidos el 22 de abril por la Marina cuando dirigían la embarcación en la que viajaban 23 personas rumbo a Puerto Rico. Vámonos con las respuestas a nuestra pregunta de Twitter que se encuentra en pantalla. La pregunta dice, ¿qué opina sobre la intensa humareda proveniente del vertedero de Duquesa que se encuentra incendiado precisamente en medio de esta pandemia que vive el país? Los que utilizaron el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSN están en pantalla. Vamos a arrancar entonces con Sebastián Rodríguez Mercedes. Este incendio forestal afecta a los moradores de ese sector y obliga a las personas a salir de sus casas por la humareda provocada. Así que hayan aglomeraciones y posibilidad de contagios por el COVID-19. Las autoridades deben de hacer algo pronto. Luis J.M. dice, ¿eso es algo preocupante para los municipios de ese sector? Y más en esta situación del COVID-19, que por demás nos tiene muy preocupados. Va a haber que contratar al FBI para que investigue qué es lo que está pasando ahí. José Cordero, mitigar los constantes incendios en el vertedero de Duquesa requiere de una gran voluntad gubernamental para cambiar ese modelo de depósito de residuos sólidos. De lo contrario, todos los años veremos lo mismo. Y así culminamos este segmento de OpinaS&N. Los que utilizaron el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSN, pues sigan opinando y ahí estarán. Volvemos en breve. Y en los soportes, las grandes...